Está lloviendo horrible acá Y están Maldita sea, no se vio Voy a ponerme así para ver Esto es lo que quería captar Quería filmar un rayo Esto de aquí así, chilling Viendo el paisaje, pero como que no quiere No quiere tronar cuando estoy aquí afuera En tres Dos Uno Qué rico Qué rico Trempe Trempe Trempe